De sorpresa, porque la verdad es que no me lo esperaba, no tenía ni la más remota idea, porque hay veces que se te filtran cosas, y no sé, yo pensaba que era para alguna colaboración, o hacer alguna cosa, o para la fiesta, para que las ayudase alguna. Y cuando me lo dijo, pues la verdad, hombre, por supuesto que me dio una alegría, porque yo, como ya he dicho muchas veces, soy muy pajarero, y además es una fiesta que he venido siguiendo desde mucho antes de que la siguiera nadie, porque yo me acuerdo de aquellos pájaros en la Plaza Nueva, en el viejo ayuntamiento, que éramos cuatro gatos, porque no había moros y cristianos, había fiestas y tal, y entonces era una cosa, digamos, muy local, y muy local y muy minoritaria, y a mí me entusiasmaba, siempre me parecía una fiesta muy original y tal, y la verdad es que me ha gustado mucho, y bueno, pues es un honor y, como es natural, mi agradecimiento a la Corporación Municipal por el nombramiento, ¿no? Y además hay una cosa que, con permiso de la Corporación, voy a decir, porque casi me gusta más que el nombramiento, pues es una cosa que me ha dicho una amiga mía esta mañana, que me la he tropezado y me ha dicho, enhorabuena al síndico que le gusta a todo el mundo, y eso me ha llegado al alma, porque eso sí, para mí es lo más importante, sí. Precisamente, hablando de ese síndico que le gusta a todo el mundo, habrás recibido multitud de felicitaciones y parabienes, y sobre todo por las calles de Orihuela, ¿no?, en estos días que has estado por aquí, sobre todo alrededor de los medios de comunicación, un poco, y de estos primeros días. Pues imagínate, fíjate, yo suelo cargar la batería de mi teléfono, casi dos veces al mes, y ahora tengo que, dos veces diarias cargarla, ¿no? Pero sí, me ha llamado todos los amigos y familiares y gente y conocidos, en fin, todo el mundo, y nada, todos muy felices y muy contentos, sí, sí. Todos sabemos de la faceta artística de Alfonso, pero también de la faceta literaria y de tus comentarios en las tertulias. ¿Cómo nos vas a deleitar el día de la noche del pájaro, del 16 al 17? ¿Cómo va a ser ese discurso? ¿Cómo te vas a entregar al pueblo de Orihuela, al cual ya te has entregado en cuerpo y alma toda tu vida con tus obras? Hombre, te puedo dar alguna pista, pero no te voy a decir cómo. Lo que sí que espero es deleitar, pero yo tengo dos propósitos. Primero, que la gente se divierta mucho, y segundo, que cuando termine, digan, me cago en la leche, que ya se ha terminado. Que es lo mejor que le puede pasar a un discurso. Que cuando termine digan, anda, pues no, que ya se ha terminado. Pues eso. Cuando vayas a llevar el pájaro en tus manos, ¿qué pensamientos se te van a venir a la mente? ¿A quién vas a recordar más en esos momentos? ¿Qué vas a pensar de tu origuelica que llevas en el corazón con ese símbolo de todos los origuelanos en la mano? Pues, hombre, es inevitable, pero eso además me ha pasado a todos los pájaros, aunque no los lleve. Que hay amigos de aquella época, que digo, heroica, de los primeros tiempos, pues como Manolo Bayú, o como el Pildorita, o como el Maestro Pina, que eran los que estábamos allí, en las señoritas de Ballesteros, que también no se perdía nunca el pájaro, Monserrate García Molina, el padre de Antonio García Molina. En fin, hay gente que siempre he recordado, porque eran las caras que yo veía cuando, bueno, cuando yo tenía, yo tenía 12 o 13 años, cuando empecé a venir. Pues nosotros íbamos a Torrevieja, y en Torrevieja no venía nadie, claro. Es más, los que había en Orihuela se iban porque era fiesta y se iban a la playa a tomar el fresco. Aquí quedábamos los fervientes devotos, ¿no?, del pájaro. Y luego también me acordaré mucho de Luis Carandel, porque Luis Carandel me lo traje un año al pájaro, y se lo pasó divinamente. Y además fue una cosa muy graciosa. Estábamos en Madrid, era el 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa. Y hablando y tal, nos habíamos coincidido, y le dije, pues yo me voy a Orihuela, que es el pájaro. Dice, ah, pues yo me voy contigo, y nos vinimos, y aquí lo pasó fenomenal. Y ya pues también me acordaré de Luis, y de mucha gente, y de muchos amigos, por supuesto. Y de los síndicos que me han precedido, que han sido amigos todos, ¿no? Y bueno, qué bien. Tú has dicho que eres muy pajarero, también eres muy festero. ¿Qué recuerdas, anécdotas que pudieras contar sobre todas estas fiestas de monos y cristianos, de las cuales has participado muy activamente con tus obras y como festero? De las que, bueno, de las que puedo contar, realmente son de las últimas y tal, porque de las primeras quedas de las que más participaba, casi no me acuerdo de nada, por el alcohol, claro. Y ya sabes que esas fiestas, la memoria se suele perder bastante al día siguiente, ¿no? Pero, vamos, nos hemos pasado muy divertido, hombre. Fundamos la comparsa de los almohámenos, que felizmente es reinante, además, este año, como embajadora mora. Y yo hice el escudo, que es una caricatura del pájaro, además, el escudo de los almohámenos es una caricatura del pájaro. De manera que recuerdo muy bueno. Y bueno, pues aquella época, lo que pasa es que, claro, todos los que organizamos aquello, pues somos todos unos carrozas ya, estamos muy entrados en años y bastante pasados de fecha de caducidad. Pero, vamos, bien, vamos tirando. Yo casi mejor que ellos, casi todos mis amigos están mucho peor que yo. Lanza, por último, pues un mensaje a esta Orihuela, que está viviendo ya unos intensos días de calor, sobre todo de calor festero, y del cual tú eres, en este 2011, vas a ser un personaje muy importante. Pues nada, para el calor lo mejor que hay es refrescarse. De manera que, nada, ánimo. Y sobre todo yo, el mensaje que quiero dar, que es además, ahí sí te puedo adelantar algo de lo que puede ir mi perorata el día pagado, es la colaboración y la unión entre todos. Se trata de divertirnos, porque esto es una fiesta y vamos a pasarlo bien, ¿no? Y ya está, y evitar en lo posible líos y follones y tal, pasar, divertirse mucho y ya está. Y efectivamente, eso de espíritu festero, si la misma palabra lo dice, ¿no?